Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del amor para esta semana. Signo de Tauro, como siempre, empezamos por el grupo de Tauro que está en una relación y después nos iremos con el grupo de Tauro que está soltero. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y recuerda que esto es muy general. En el caso de que no te aplique, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá, bueno, ha saltado esa, vamos a dejarla. Tauro que está en relación, el colgado invertido. El 7 de bastos, la reina de oros, el 4 de oros y la carta de acuario del revés. Vamos allá, signo de Tauro, empezamos, te voy a sacar un consejo del Avalon, consejo del Avalon para Tauro en pareja. Te está diciendo que no le tengas miedo nunca a la voz de la verdad, ¿vale? Ya que la voz, ya que esa verdad viene realmente de un sitio súper hondo de tu alma. O sea que la verdad viene de ti. Hay una cosa aquí que tú a lo mejor esta semana te vas a ver con esa situación, con cierta verdad cara a cara. Y puede que le tengas miedo a esa situación, pero que el miedo muchas veces, que viene a ser una reacción pues diferente, que no sé en plan, hay que miedo, ¿no? Viene a ser una reacción pues diferente como el rechazo o algo así. El no aceptación muchas veces. La carta del colgado del revés. Aquí estamos hablando de que muchos de vosotros, signo de Tauro, esta semana, bueno, que venís con una situación en tu vida en general, mejor un poquito bloqueada. Y como que aquí la situación ya empieza a arreglarse. Para muchos, signo de Tauro, puede que hayas estado hasta ahora con una energía de sacrificio, con una energía también de acusaciones. En este caso no vienen a ser unas acusaciones de verdad. O sea, alguien aquí te ha acusado, te ha dicho que tú eres así, que tú eres asá, que no sé, es una energía de juzgar, pero que juzgar por juzgar, ¿eh? La energía del siete de bastos. Aquí estamos hablando que esta semana te está diciendo mucho cuidado con la palabra, ¿vale? Mucho cuidado con la palabra porque se pueden llegar a decir cosas hirientes esta semana. Ya que el siete de bastos muchas veces son bloqueos, pero que en una relación es el agobio. Una persona aquí, por lo que veo, como que no puedo, no puede más, no puede más. Esta está el moño y lo que hace aquí es explotar, es hablar de cierta manera, pues como que después acaba haciendo daño. Con una reina de oros del revés y esta reina de oros del revés y este cuatro de oros y esta carta del colgado, yo por lo que veo es que la tortilla va a dar la vuelta. ¿Qué significa esto? Vamos a decir signo de Tauro, si hasta ahora, por ejemplo, tú has aguantado en una situación por muchos años, ¿vale? Llegaste a sacrificar, llegaste a hacer muchas cosas y ahora de repente dices como que no, que ya está explotado. Yo por lo que veo puedes explotar esta semana y acabar diciendo cosas que, bueno, aquí para muchos signo de Tauro pueden llegar a llamarte avaricioso, que pueden llegar a decirte, pues oye, muchas cosas, vamos a decir que estás en esta relación a lo mejor por dinero, en el caso de que haya algo de eso, que estás en esta relación por algún tipo de motivo que no es el amor y ya está, porque energías aquí de amor, la verdad es que no tengo. Aparte que por lo que veo, como tú a lo mejor a la pareja esta semana, como que le perdiste la fe, le perdiste, vamos a decir, esa luz, no llegas a creer que la gente puede cambiar, de hecho es así, no puedes creer a lo mejor o que ya estás en un punto en el que ya no, ya no, ya no estás con aquello de que esta relación va a mejorar, de que este hombre o esta mujer van a mejorar, de unas energías de una persona un poquito que tiene unas ilusiones un poquito falsas, ¿vale? Signo de Tauro, de verdad, no es que te quiera quitar la ilusión, pero todo lo que me ha quedado aquí está hablando de una persona que es avariciosa, es avariciosa, pero como lo que te he dicho antes, le da la vuelta a la tortilla, le da la vuelta a la tortilla. Vamos a poner ejemplo de que la pareja ha estado en una situación económica bastante fea y tú has estado ayudando todo el tiempo, pero ahora te has cansado y dices, bueno, pues vamos a hablar de dinero, a ver, porque yo ya estoy un poquito harto, estoy un poquito harta de aguantar todo esto y necesito, pues no sé, que ayudes tú también, pues espérate que tú eres aquí el avaricioso, el codicioso, el que habla de dinero, el que nada más que piensan cosas así, porque claro, pienso, porque me estás desangrando un poquito, pues lo mismo, así que esta semana yo no te digo que no hables, claramente es tu derecho de hablar, de decir lo que te dé la gana, pero que al final mucho cuidado, mucho cuidado con la palabra, con cómo vas a decir aquí las cosas. Ya va bien, ya va bien, porque esta persona de por sí ya es una persona peleona y es una persona que está siempre a la defensiva, es una persona con la que a lo mejor tú aquí le dices las cosas bien, pero que se toman las cosas a pecho, muy a pecho, válgame Dios, la pasión, y la pasión es lo que es, la pasión, si uno de Tauro, mucha gente dice la pasión, la pasión es el amor, es el sexo y tal, la pasión, hay mucha gente que siente mucha pasión a la hora de discutir, de comer, de correr, de bailar, bueno, la pasión, que son las ganas estas, y ya está, pero que te están diciendo que si realmente lo que tú necesitas aquí es que le permitas a tu corazón y a tu alma que canten y que bailen realmente, porque de ahí se te viene la verdad, de ahí se te viene la verdad, porque yo te digo lo que veo, estás en una situación estancada, estás en una situación en la que tú estás viendo a lo mejor como que no hay salida, sí que hay una salida, y de hecho la vas a ver, y la otra carta te está diciendo que te mereces el amor, te mereces aquello de ser amado, de ser, es que ya de por si tú eres un ser amado y valorado, guiado por Dios, por el universo, por quien tú quieras llamarlo, por como tú quieras llamarlo, por lo tanto en esta tierra también te mereces eso. Aquí veo signo de Tauro, no sé si es en esta relación o en alguna otra, que os ha tocado lidiar con una persona un poquito que tiene rasgos, un poquito de tenar fisista, y se te ha quedado eso, inculcado, si es el caso, lo siento mucho, signo de Tauro, pero que necesitas escuchar tu verdad, necesitas escuchar tu alma. Déjame saber ahí abajo, signo de Tauro, y ahora nos vamos con los Tauros solteros. Tauro soltero, gracias. Nueve de oros, el rey de espadas, que viene a representar a Géminis, pero que también a Libra o a Acuario. Y tres de oros, emperatriz, el cuatro de bastos. Signo de Tauro, realmente a ti te veo súper bien enfocado en tus cosas, enfocado en tus objetivos, y ahora te explico lo que pasa aquí. Dame un mensaje para Tauro soltero. Esta carta que te ha quedado te está diciendo que reconectes con la madre tierra, la madre del mundo y lo que es la plenitud, porque aquí te vas a recibir milagros, milagros en tu camino, para la gente que cree en ello, para la gente que no, pues claramente, yo no me creo esto del milagro, porque nunca he visto alguno, pues nunca vas a ver alguno. Yo te digo yo, el hecho de ver, con el fin de llegarte a creer algo, de que no, así no es, así no es. En fin, pero sí, en tu camino, para la gente que cree, sí, que van a haber muchos en tu camino, pero que para eso necesitas reconectar con la madre tierra. Ahora recuerda que al fin y al cabo tú eres un signo de, a ver, que al fin y al cabo eres los doce signos, pero tu esencia es de tierra. Empezamos con una carta del nueve de oros y signo de Tauro ahora mismo, como a muchos de vosotros os apetece festejar, os apetece estar con la gente que hay a tu alrededor, os apetece, vamos a decir, lograr ciertas cosas y puede que esta semana estés llegando a lograr alguna cosecha, estás cobrando, estás recuperando algún tipo de dinero y te veo como bien, la verdad que bastante bien con tus energías, muy libre, muy libre. A ver, que también para muchos de vosotros tú te llegas a considerar como una persona difícil, ¿vale? No es que te haces el difícil, es que ya eres difícil. Como una energía del rey de espadas del revés. Esto es una persona, ya de por si la carta te dices, huye todo lo que puedas de esta persona, huye todo lo que puedas de esta persona, es de aires, como te he dicho antes, probablemente es una persona que no tiene lógica, es una persona que es capaz de hacer lo que sea, que vamos a decir que yo hasta ahora he dicho, no, no, yo no haría esto nunca, no haría esto nunca, pero para lograr lo que yo quiero, claramente voy a hacerlo, sé que me da igual, moralidad, cero patatero. No tengo, no tengo, porque a lo mejor lo único que está buscando la persona está, pues mira, es, no sé, conseguir algo de ti, punto. También te está diciendo signo de Tauro que puede que estés con gente a tu alrededor esta semana que llegues a actuar de una manera un poquito fría, porque oye, por lo que sea. Y tres de oros por aquí, te veo aquello de pedirle algún tipo de consejo a alguien, te veo hablando con alguien, te veo comenzar algo con alguien, puede que te una una persona a una situación laboral o no, pero que te veo como también para algunos muy caseros esta semana, te veo como que para la gente que tiene hijos queriendo cuidar de tus hijos, el quedar con ellos, el salir con tus hijos, para la gente que tenga. Creo que aquí, por lo que veo, sí que tengo las energías de una cita, sí que tengo las energías de una persona que quiere quedar contigo, que quiere salir contigo y esta persona puede ser la misma, esta de aire se está diciendo que mucho ojo, no te fíes, porque esta persona ya de por sí tiene alguien aparte, tiene alguien más. Ajá, y puede que lo único que tengas con la persona de esta es un asunto económico y ya está. Esta es la típica persona que te da al principio porque después te lo quiere quitar todo. Esta persona te tiene aquí, te quiere como amante. Vale, lo siento muchísimo, signo de Tauro, si quieres que te cante aquí una J y que te diga que todo es de color rosa, no lo voy a hacer, de verdad que no, porque aquí a ti te veo como aquello que tú te piensas, tú te piensas que esta relación es sólida, tú estás enfocado, esta persona sí que tiene, pues mira, una actitud así, una actitud así, en el caso de que estés conociendo a alguien, en el caso de que no, pues yo veo que vas a salir con tus amigos o lo que sea, te vas a arreglar, tú estás súper bien, esta semana estás haciéndote algún tipo de cambio de look, en tu aspecto, en tu alimento, lo que sea y esto se te va a notar mucho, mucho y vas a conocer a una persona con la que te vas a divertir muchísimo, pero veo que para la gente, madre mía, esta mosca de verdad, para la gente que ya se conoce a alguien, en especial si es alguien de elemento aire, es una persona mentirosa, ya tiene a alguien aparte, es una persona fría, calculadora, sabe cómo hacerte creer lo que ellos quieren que creas. Tauro, en general, desde el año pasado, que venías en el año del toro, yo ya dije que iba a haber mucha oportunidad falsa, mucha gente falsa, mucha oportunidad y que había que saber diferenciarlo, para gente, bueno, que hemos hecho cierta evolución, como que no nos ha costado mucho, pero que por lo visto este año sigue, sigue esta cosa de aquí. Mucho flirteo, como te digo, estas energías tuyas en general, tú tienes aquí, signo de Tauro, unas energías espléndidas, espectaculares, súper bien. Entonces aquí las energías de que tú también a lo mejor deberías, lo que te dicen, que cada uno hace lo que quiere, no es que te esté diciendo lo que debes hacer y lo que no, pero las cartas lo que te dicen es que iría bien remover estas energías románticas, ver algún tipo de película romántica, volver a creer en eso, una canción que te permita hacer sentir, porque estás, hay mucha energía de tierra, cosa que está muy bien, de hecho ya te lo dijeron, pero conectar con esa madre tierra, conectar de manera, vamos a decir, emocional, que veas algún tipo de película o lo que sea, porque esas energías están un poquitín dormidas, porque como te he dicho antes, puede que estés con una actitud un poquito fría hacia la gente y uno y uno, dos, y que no me cuentes tu vida. Mucho poder, ¿eh, Tauro? Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao.